Que tengan cuidado de no reeditar las épocas que tanto lastimaron a Puebla. Persinándose se pueden cometer hechos ilegales. Persinándose. Así es que la recomendación es la absoluta legalidad. La absoluta legalidad. Que todo lo que esté bien, parezca bien. Es como la mujer del César, ¿verdad? Así. No solamente tiene que ser pura. Debe parecerlo.